Música Cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz el hoy, el hoy Lema sebactani que traducido significa Dios mío, Dios mío porque me has desamparado Algunos de los que estaban allí al oírlo decían mirad a Elías llama Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña Le dio a beber diciendo dejar veamos si Elías viene a bajarle Y Jesús dando un fuerte grito expiró Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró dijo En verdad este hombre era hijo de Dios Había también unas mujeres mirando de lejos entre las que estaban María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé Las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén En estas últimas semanas hemos estado considerando todo lo que sucedió en esas últimas horas Del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo Desde su arresto en el huerto de Getsemaní hasta su muerte en la cruz del Calvario Y hemos visto que Jesús tuvo que soportar en esas últimas horas No solamente la farsa de un juicio injusto Sino también una avalancha de odio y de crueldad volcada en su contra No solamente de parte de los líderes religiosos de Israel Sino también de parte de los soldados romanos Él fue ridiculizado, azotado, escupido, coronado de espinas Golpeado sin misericordia con una caña en la cabeza Y finalmente condenado a morir en una cruz A pesar de que el procurador que lo juzgó Reiteró en más de una ocasión Que él no había hallado delito alguno en Jesús Y la pregunta que algunos pueden hacerse a leer esta porción de los evangelios Esa es la pregunta que muchos se hacen Cuando están en medio de una situación aflictiva En una situación de dolor y de angustia ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Han oído esa pregunta? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? Cuando todo eso estaba sucediendo ¿Por qué Dios no descendió del cielo a defender a su Hijo? ¿Por qué no destruyó en un instante a todos esos blasfemos Que se habían ensañado con tanta crueldad contra Él? Mis hermanos ¿Dónde estaba Dios? Y la respuesta es que todo el tiempo Él estuvo allí Junto a Jesús Por eso el título de nuestro sermón en esta mañana es Dios en el Calvario Y yo no me refiero únicamente a Dios el Hijo que estaba muriendo en la cruz Me refiero a Dios el Padre Dios en el Calvario mis hermanos Dios estaba allí Él estuvo allí todo el tiempo Él estuvo todo el tiempo al lado de Jesús Pero no para defenderlo No para fulminar a los blasfemos Él estaba allí para juzgar en Él, en Cristo Nuestros pecados Nosotros debemos contemplar la escena de la cruz A través de las palabras de Pablo En 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 Pablo dice que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo Él no estaba lejos Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo Él estaba allí Obrando activamente nuestra reconciliación A través de la muerte de su Hijo Eso es lo que vemos en el pasaje de Marcos Que vamos a estudiar en la mañana de hoy Y que vamos a considerar bajo seis encabezados Hay seis escenas aquí La primera de ellas es la oscuridad Sobrenatural que cubrió la tierra En pleno mediodía Dice en el versículo 33 Cuando llegó la hora sexta Hubo oscuridad sobre toda la tierra Hasta la hora novena Nosotros vimos la semana pasada Que Jesús fue crucificado a la hora tercera Es decir a las nueve de la mañana Por la forma como los judíos Contabilizaban las horas De manera que fue alrededor de las doce del mediodía Cuando el sol está en su punto máximo de elevación Que vino esta oscuridad sobre toda la tierra Y esa es una expresión que puede significar Todo el planeta o de una manera particular La tierra de Israel Personalmente yo tiendo a pensar Que la segunda opción es la más probable Toda la tierra de Israel se cubrió de tinieblas Esta fue una oscuridad sobrenatural Una oscuridad causada por Dios mismo No fue un eclipse solar En primer lugar porque era el día de la Pascua Y en la Pascua siempre había luna llena Y si ustedes van a cualquier enciclopedia O van a cualquier, vayan a Google Y van a saber que nunca hay un eclipse solar En luna llena Siempre es en luna nueva Pero por otro lado ningún eclipse solar Dura tres horas Esta fue una oscuridad sobrenatural Esta fue una oscuridad causada por Dios Para mostrarnos a través de un fenómeno visible Lo que estaba sucediendo a nivel espiritual En ese momento en que nuestro Señor Jesucristo Estaba dando su vida en la cruz Por eso decía alguien Douglas Webster En el nacimiento del Hijo de Dios Hubo gran claridad a medianoche Recuerdan cuando los ángeles aparecieron A medianoche Dice hubo gran claridad a medianoche En la muerte del Hijo hubo oscuridad Al mediodía Que es lo que Dios quería mostrar A través de esas tinieblas Bueno en las escrituras muchas veces se asocia La oscuridad con el juicio de Dios contra el pecado La oscuridad se asocia con el pecado Y con la ira de Dios en contra del pecado Es por eso que el Señor en Mateo capítulo 8 Versículo 12 Hablando de aquellos que serán arrojados En el infierno dice Jesús serán echados En las tinieblas de afuera Dios es luz Donde Dios no está hay tinieblas Y hay muchos textos en la Biblia Donde nosotros vemos esa asociación Vemos esa conexión entre la oscuridad Y el justo juicio de Dios en contra del pecado Por ejemplo hablando de la llegada del día del Señor Un día de juicio y de castigo Para el mundo incrédulo Dice Namos capítulo 5 versículo 18 Hay de los que ansían el día del Señor De que os servirá el día del Señor No será de tinieblas el día del Señor Y no de luz, oscuridad y no de resplandor Y en Sofonías capítulo 1 versículo 14 Cercano está el día del Señor Cercano y muy próximo día de ira Aquel día, día de congoja y de angustia Día de destrucción y desolación Día de tinieblas y de lobregués Día nublado y de densa oscuridad Densa oscuridad Pero tal vez la conexión más significativa Que nosotros encontramos en las escrituras Entre estas tinieblas Que arroparon la tierra durante la crucifixión Es la que nosotros encontramos en el capítulo 10 del libro del éxodo Cuando Dios juzgó a Faraón y a toda la tierra de Egipto En las 10 plagas Dice en éxodo capítulo 10 a partir del versículo 21 Que antes de la muerte de los primogénitos Recuerden que esa fue la décima plaga La muerte de los primogénitos Pero antes de la muerte de los primogénitos Dios envió una densa oscuridad Sobre toda la tierra de Egipto Por eso yo creo que aquella oscuridad Era sobre la tierra de Israel Era una oscuridad focalizada Porque era una oscuridad sobrenatural Una oscuridad que duró tres días Y es inmediatamente después de ese tiempo de oscuridad Que Dios estableció la celebración de la fiesta de la Pascua Van conectando Cuando murió Jesús el día de la Pascua Fue precisamente después de ese tiempo de oscuridad Que Dios estableció la fiesta de la Pascua En la que los judíos debían sacrificar un cordero Y el texto en éxodo capítulo 12 versículo 6 Es muy explícito dice debe ser sacrificado el cordero Entre las dos tardes Es decir alrededor de las tres Ese cordero pascual Era el sustituto a través del cual Era preservada la vida de los primogénitos Que habrían de morir esa noche El ángel de condenación El ángel de condenación iba a salir por toda la tierra de Egipto Pero aquellos que pintaran el dintel de sus puertas Con la sangre del cordero sustituto El cordero iba a pasar del largo Por eso se llama Pascua que significa pasar de largo Recuerden el inglés Passover es pasar de largo El ángel de la muerte iba a pasar de largo Sobre esas personas, sobre esas familias Que por fe sacrificaran un cordero Como un sustituto Ese tiempo de oscuridad De tres horas en el Calvario Se encuentra íntimamente relacionado Con aquellas tinieblas que cubrieron la tierra de Egipto Por tres días En ese preciso momento en que el verdadero cordero Pascual Estaba siendo inmolado Cuando el verdadero cordero Pascual Estaba siendo sacrificado en el altar de la cruz Marcos nos dice más adelante Que nuestro Señor Jesucristo expiró a la hora novena Es decir a las tres de la tarde La misma hora en que eran sacrificados los corderos de la Pascua Dios cubrió la tierra con este manto de oscuridad De densas tinieblas para mostrarnos en una forma física Lo que estaba sucediendo a nivel espiritual en esa cruz Mis hermanos Cristo estaba allí como nuestro sustituto Él estaba allí recibiendo en nuestro lugar Todo el peso de la ira de Dios De la ira de Dios que merecen nuestros pecados ¿Saben para qué? Para que nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios Es por eso que Juan el Bautista Cuando ve al Señor en Juan capítulo 1 versículo 29 Como lo presenta Es aquel Cordero de Dios Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cristo fue a la cruz a ser sacrificado como un Cordero Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros Dice Pablo en primera a los Corintios capítulo 5 Y en segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21 Dice que aquel que no conoció pecado por nosotros Él fue hecho pecado Y Pedro nos dice en su primera carta Que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz Mis hermanos esa es la esencia del Evangelio Como dice Pablo en primera a los Corintios 15 3 Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras Hablaba este viernes con un grupo de jóvenes Y les decía como ustedes predican el Evangelio Como pueden compartir el Evangelio el año que viene Cuando vayan a la universidad Y se encuentren con personas incrédulas Va a ser a través de argumentos científicos Va a ser a través de argumentos filosóficos Déjenme decirles algo mis hermanos Nadie se va a convertir por escuchar argumentos científicos Nadie se va a convertir por escuchar argumentos filosóficos Es el Evangelio lo que es poder de Dios para salvación Pero en qué consiste el Evangelio El Evangelio es un anuncio de lo que Dios hizo en la historia A través de la muerte de su Hijo Ese viernes de Pascua para que nosotros pudiéramos ser Absueltos en su tribunal eso es el Evangelio Y noten que Pablo dice Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las Escrituras Ya Dios había anunciado eso de antemano Cientos de años antes Saben que para que no tengamos ninguna duda En cuanto a la identidad mesiánica de Jesús Escuchen lo que algunos han llamado El Evangelio según Isaías Isaías 53 Escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo Y no solamente describe con todo detalle La agonía del Calvario Sino que nos ofrece la mejor exégesis Que nosotros podemos encontrar en las Escrituras De lo que realmente sucedió en esa cruz Él fue herido por nuestras transgresiones Dice Isaías Él fue herido por nuestras transgresiones Él fue molido por nuestras iniquidades Nuestras iniquidades Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Nos apartamos cada cual por su camino Pero el Señor hizo que cayera sobre Él La iniquidad de todos nosotros No fue por su propia iniquidad Que Él fue a la cruz Porque Él era un Cordero inocente Pero aún así dice Isaías En el versículo 10 Que el Señor quiso quebrantarle El Señor quiso quebrantarle Sometiéndole a padecimiento Por su conocimiento El justo mi siervo justificará muchos Y cargará las iniquidades de ellos Saben que hay algo interesante En el texto de Juan Que yo cité hace un momento Cuando Juan el Bautista dice Aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo El texto griego es tan preciso Que hay dos palabras para quitar Yo puedo tomar esta hoja Y quitarla de encima del púlpito Y ponerla aquí Eso es quitar Pero yo también puedo tomar esta hoja Quitarla del púlpito Y cargarla conmigo Y esa es la palabra Que se usa en Juan capítulo 1 Versículo 29 Jesús es el Cordero de Dios Que quita cargando sobre sí El pecado de todos nosotros Eso es exactamente Lo que Isaías está diciendo aquí Para poder justificar a muchos Él tuvo que cargar Con las iniquidades de ellos O como dice al final del capítulo 53 Llevando Él el pecado de muchos Eso fue lo que sucedió Ese viernes en la tarde Cuando la tierra se cubrió De oscuridad El Cordero de Dios Estaba siendo inmolado En el altar de la cruz El Cordero de Dios Estaba sufriendo en esas tres horas El infierno eterno De todos aquellos Que Él habría de salvar A través de toda la historia ¿Tú oíste eso mi hermano? El infierno que te tocaba a ti Jesús lo sufrió En esas tres horas Toda la eternidad De tus sufrimientos Condensadas En esas tres horas Y no sólo la tuya La de millones Y millones De pecadores Que Él vino a salvar Y algunos pueden estarse preguntando ¿Y cómo es posible que Jesús Haya podido sufrir en tres horas Un castigo Que debía ser eterno? ¿Cómo se puede sufrir En tres horas Un castigo que es eterno? Escuchen la respuesta De John MacArthur Él podía recibir Una cantidad infinita Y eterna de ira Porque Él es una persona Infinita y eterna Su capacidad para todo Es eterna Y es ilimitada Si en esas tres horas Mi amado hermano Cristo sufrió Millones de infierno De manera que Dios No estaba ausente En el Calvario Él estaba allí Como el juez Del universo Juzgando y castigando Nuestros pecados En la cruz Y dando al mismo tiempo Una muestra De amor Incomprensible Hacia todos aquellos Que Él había elegido Para salvación Desde antes De la fundación Del mundo Hermano yo no sé tú Pero La doctrina De la elección Que tanta controversia Trae Es una de las doctrinas Más hermosas De la Biblia Es una de las doctrinas Más hermosas De la Biblia Mi hermano Cristo no murió En la cruz Para hacer posible Que tal vez Algún ser humano Pueda ser salvo No, no, no Cristo murió En la cruz Para que un grupo De personas Específicas Escogidas Con nombre Y apellido Pudieran ser salvos Y fueron los pecados De esas personas Con nombre Y apellido Por los cuales Cristo murió En la cruz Cristo amó A su iglesia De tal manera Que dio su vida Por ella Cristo dio su vida Por su iglesia Como dice John Stott El amor divino Triunfó Sobre la ira divina Mediante el propio Sacrificio divino ¿Uyieron eso? El amor divino Triunfó Sobre la ira divina Mediante el propio Sacrificio divino La cruz fue Simultáneamente Un acto De castigo Y de amnistía De severidad Y de gracia De justicia Y de misericordia Al mismo tiempo Nuestro Señor Y Salvador Tuvo que beberse Esa copa De ira Santa Y justa Sin una gota De misericordia Para que nosotros Hoy podamos Disfrutar De la copa De la salvación Sin una gota De ira Él se la tomó Pura Pura ira De un Dios Tres veces Santo Para que nosotros Hoy podamos Tomarnos La copa De la salvación Sin una gota De ira Él tuvo que Sufrir El desamparo Del padre Para que nosotros Pudiéramos Disfrutar En el día De hoy De la bendición De ser recibidos Él fue Desamparado Para que nosotros Pudiéramos Ser adoptados Y eso nos lleva A nuestro segundo Encabezado El terrible Abandono En la cruz Versículo 34 Y a la hora Novena Jesús Exclamó Con fuerte Voz El hoy El hoy Lema Sebactani Que traducido Significa Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Abandonado? Ya son las Tres de la tarde Del viernes El Señor Jesucristo Lleva Seis horas En la cruz Y en las últimas Tres Ha venido Experimentando Todo el peso De la ira De Dios Por nuestros Pecados Simbolizados En esa Oscuridad Y es en ese Momento Que citando En arameo Las palabras Del salmo 22 El Señor Exclama Con fuerte Voz Y las dos Palabras Que usa Marco Allí fuerte Voz Son las Palabras De la que Se deriva Nuestra Palabra Megáfono En español Fuerte Voz El hoy El hoy Lema Sebactani ¿Por qué Me has Abandonado? Dios mío Dios mío Durante ese Tiempo De oscuridad Mi amado Hermano Otra vez Insisto Dios El Padre Estaba allí Pero no Consolando A su Hijo Sino Castigando En él Nuestros Pecados Dios Estaba allí Y no El Señor El Señor En Juan Capítulo 10 Por eso Me ama El Padre Porque yo Doy mi Vida Por eso Me ama El Padre Porque yo Doy mi Vida Para tomarla De nuevo En ese Momento Si podemos Decirlo De alguna Manera El corazón Del Padre Estaba roto Por el amor Que tiene Por su Hijo Dios El Padre Nunca dejó De amar A su Dejó De amar A su Hijo En ningún Momento Pero hermanos En un Sentido Real Jesús Fue Completamente Desamparado En su Naturaleza Humana Por Dios El Padre Dios El Padre No podía Tener Comunión Con Él Mientras Él Estuviera Siendo Hecho Pecado Otra vez Sito John Stott Se Trataba De Dios En Nuestra Naturaleza Abandonado Por Dios Dios En Nuestra Naturaleza Abandonado Por Dios Mis Hermanos La Santidad De Dios No le Permite Tener Comunión Con El Pecado Y En Ese Momento Colgado En Esa Cruz Jesús Estaba Siendo Hecho Pecado Por Causa Nuestra Al Que No Conoció Pecado Por Nosotros Dios Dios A Él Lo Hizo Pecado Ese Fue El Alto Costo Que Dios Estuvo Dispuesto A Pagar Por Nuestra Salvación Mis Hermanos Solo Dios Pudo Absorber El Peso De Su Propia Ira Solo Dios Podía Hacer Eso Y Él Estuvo Dispuesto A Pagar Ese Precio En La Persona De Su Hijo Amado ¿Sabes Para Que Para Salvarte A Te Saben Que Mis Hermanos Este Es El Tipo De Pasaje Que Ningún Predicador Jamás Podrá Explicar En Una Forma Ni Siquiera Medianamente Satisfactoria Ese Abandono Ese Abandono Que Jesús Tuvo Que Sufrir En La Cruz Del Calvario Escapa Por Mucho A Nuestra Capacidad De Entendimiento Sobrepasa Por Mucho Nuestra Capacidad De Entendimiento Estaba Leyendo Que Se Dice Que En Una Ocasión Martín Lutero Pasó Horas Con Su Biblia Abierta Solamente Meditando En Esas Palabras Dios Mío Dios Mío Porque Me Has Abandonado Dice Que Después De Estar Varias Horas Meditando En Ese Texto Dice Que Empujo La Mesa Y Solamente Pudo Decir Con Toda Perplejidad Dios Abandonado Por Dios Quien Puede Entender Tal Misterio Dios Abandonado Por Dios Esta Es La Única Vez En Los Evangelios Que Nosotros Vemos A Jesús Dirigiéndose A Dios Sin Llamarle Padre La Única Vez Él Sabe El Precio Que Tiene Que Pagar Para Salvarnos Cargar El Peso De La Ira Divina Que Merecen Nuestros Pecados Incluyendo El Desamparo De Su Padre Celestial Pero Saben Que Mis Hermanos A pesar De Todo Eso Jesús Sabía Que Él Podía Confiar En Dios Jesús Sabía Que Él Podía Seguir Confiando En Dios Como Su Dios Noten Las Palabras Dios Mío Dios Mío Aunque Suene Paradójico Este es un grito De angustia Y de Confianza Al mismo Tiempo El dolor Y la Agonía Que Jesús Estaba Experimentando En su Naturaleza Humana Les resulta Abrumador Lleva Horas Sufriendo Millones De Infiernos Por decirlo De alguna Manera En su Cuerpo De Carne Pero En Vez De Quejarse Con Amargura Dirige A Dios Ese Grito De Angustia Apropiándose De Las Palabras Del Salmo 22 Jesús Conoce El Contenido De Ese Salmo Que Comienza Precisamente Con Esas Palabras Dios Mío Dios Mío Porque Me Has Abandonado Jesús Sabe Que En Ese Salmo Después De Describir Los Horrores De La Crucifixión El Salmo Concluye Con Una Nota De Victoria No De Derrota Pero Al Mismo Tiempo Él Está Exclamando Porque En Su Naturaleza Humana Quiere Saber Cuando Concluirá Esa Agonía Que Que Precisamente Lo Que Se Expresa Al Inicio Del Salmo 22 Dios Mío Dios Mío Porque Me Has Abandonado Porque Estás Tan Lejos De Mi Salvación Y De Las Palabras De Mi Clamor Dios Mío Clamo De Día Y No Respondes Y De Noche Y No Hay Para Mi Reposo No Era Que El Señor Desconocía La Razón De Su Abandono Pero Él Está Citando De Memoria Literalmente Las Palabras De Este Salmo Para Dar Expresión A Su Angustia Y A Su Petición De Que Dios Venga A Socorrerlo Dios Mío Dios Mío Ven Pronto Socorreme Pero En Medio De Es Escena Tan Sensible Una Vez Más Evidencia La Dureza Del Corazón Humano Aprovechando La Similitud Que Existe Entre El Nombre Del Profeta Elías Y Las Palabras Arameas Que Jesús Acaba De Pronunciar En La Cruz Marcos Nos Dice En El Versículo 35 Que Algunos De Los Que Estaban Allí Al Oír Lo Decían Mirad Está Llamando A Elías Ustedes Recuerdan Que Elías No Murió Elías No Vio Muerte Elías Fue Llevado Al Cielo Dice La Escritura En Un Torbellino Así Que Había Una Tradición Entre Los Judíos De Que Elías Se Aparecía Desde El Cielo Para Socorrer A Los Justos En Tiempo De Dificultad Y Esa 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 Tradición Que Está En La Mente De Esta Gente Cuando Comienza A Burlarse De Jesús Las Personas Están Conectando Burlonamente Una Cosa Con La Otra Para Tener Un Poco Más De Diversión A Costa De Jesús Versículo 36 Entonces Uno Corrió Y Empapó Una Esponja En Vinagre Un Vino Barato Que Bebían Los Soldados Era Un Vino A Vinagrado Y Poniéndola En Una Caña Le Dio A Beber Diciendo Dejad Veamos Si Elías Viene A Bajarle Está Llamando Al Profeta Elías Démosle Un Poco De Vino Que Lo Reanime A Ver Si Da Tiempo A Que Elías Baje Del Cielo A Rescatarlo De La Cruz Pero El Rescate Vino De Otro Lado Lo Que Nos Lleva Nuestro Siguiente Encabezados Ya vimos El Tiempo De Oscuridad Ya vimos El Terrible Abandono En La Cruz Veamos Ahora En Tercer Lugar La Ofrenda Voluntaria De Expiación La Ofrenda Voluntaria De Expiación Ya Jesús Había Cumplido La Obra Que El Padre Le Había Encomendado Al Dar Su Vida En Rescate Por Muchos Al Recibir Sobre Si Todo El Peso De La Ira De Dios Así Que Dando Un Fuerte Grito Dice Marcos En El Versículo 37 Jesús Expiró Marcos No Nos Dice Que Fue Lo Que El Señor Expresó En Ese Fuerte Grito Pero Los Evangelios De Juan Y De Lucas Nos Ayudan A Completar El Cuadro Dicen En Juan Capítulo 19 Versículo 30 Que Luego De Probar El Vinagre Que Le Dieron Los Inclinando La Cabeza Entregó El Espíritu Consumado Es Ya Todo Acabó La Obra De Redención Ha Sigo Ha Sido Consumada Y Lucas Añade Que En Ese Momento Clamando A Gran Voz Dijo Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Y Habiendo Dicho Esto Expiró Con La Conciencia De Que La Obra De Redención Había Sido Terminada El Señor Entregó Su Espíritu Confiándose Al Cuidado De Su Padre Celestial Mis Hermanos Cristo No Solamente Fue A La Cruz Voluntariamente Cristo Dio Su Vida Voluntariamente Cuando Ya Todo Se Había Cumplido A Cristo No Le Quitaron La Vida Él Dio Su Vida Juan Capítulo 10 Del Evangelio De Juan Yo Soy El Buen Pastor Y Que Hace El Buen Pastor El Buen Pastor Da Su Vida Por Las Ovejas Él Dio Su Vida Él Entregó El Espíritu Versículo 17 Por Eso Me Este Mandamiento Yo De 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 Cristo Entregó El Espíritu Es Por Eso Que Que Los Evangelistas Insisten En El Hecho De Que Jesús Dijo Las Cosas Que Dijo En Ese Momento A Gran Voz A Gran Voz Fue A Gran Voz Que El Señor Clamó De Angustia Eloy Eloy Lema Sebactaní Fue Con Un Grito Como Vemos En El Evangelio De Marcos Que Cristo Dijo Consumado Es Y Fue Clamando A Gran Voz Que Dijo Al Final Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Y Porque Ese Gente De Aquel Tiempo Sabía Era Que Un Crucificado Apenas Podía Suspirar Apenas Podía Susurrar Debido A La Dificultad Respiratoria Que Viene Asociada Con La Muerte Por Crucifixión Pero Jesús Clamó Con Una Voz Potente Para Que Todos Pudieran Ver Al Momento De Expirar Que Todavía Tenía Vida Suficiente Como Para Seguir Vivo Por Varias Horas Más Nadie Me Quita Mi Vida Nadie Me Quita Mi Vida Yo Tengo Autoridad Para Darla Y Yo Tengo Autoridad Para Volverla Tomar Cristo Entregó Su Vida Voluntariamente En La Cruz Del Calvario Como Nuestro Sustituto Y De Ese Modo Abrió Para Nosotros Una Vía De Acceso A La Presencia Misma De Dios Y Eso Nos Lleva A Nuestro Cuarto Encabezado Encabezado Un Camino Nuevo Y Vivo Hacia el Santuario Versículo 38 Y el Velo Del Templo Se Rasgó En Dos De Arriba Abajo El Velo Del Templo En Templo De Jerusalén Había Un Velo Y No Se Imaginen Por Favor A Los Velos Que Se Usan Desde El Día De Hoy O A Las Cortinas Que Se Usan En El Día De Hoy No 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 Este Era Un Velo Muy Pesado Era Un Velo Muy Grueso Que Dividía El Lugar Santo Del Lugar Santísimo El Lugar Santísimo Era Donde Dios Manifestaba Su Presencia Especial En El Templo De Jerusalén Allí Estaba El Arca Del Pacto Allí Estaba El Propiciatorio Donde El Día De La Expiación El Sumo Sacerdote Rociaba El Propiciatorio Con Era Una Cortina Tan Gruesa Que El Historiador Judío Flavio José Fonos Dice Que Ni Siquiera Dos Caballos Unidos Alando En Sentido Contrario Habrían Podido Romper Esa Cortina Tenía 18 Metros De Altura Y 10 Centímetro De Espesor No Estamos Hablando De Cualquier Velo Este Velo Simbolizaba La Separación Que Existe Entre Nosotros Y Dios Por Causa De Nuestros Pecados Mis Hermanos No Podemos Entrar En La Presencia De Dios A Menos Que Su Justicia Quede Perfectamente Satisfecha Porque Él Es Un Dios Perfectamente Santo Él Es Un Dios Perfectamente Justo Ah Pero Gloria al Señor En El Preciso Momento En Que Jesús Estaba Exhalando Su Último Suspiro Esa Gruesa Cortina Se Partió En Dos De Arriba Hacia Abajo Para Mostrar Que Había Sido Abierta Una Puerta De Acceso Una Vía De Acceso A La Presencia Misma De Dios No A Través De Los Sacrificios Del Templo Sino A Través Del Sacrificio De Jesús Por Por Eso Alguien Decía Que La Rasgadura Del Velo Fue El Signo De Exclamación De Dios A La Muerte De Su Hijo La Muerte De Cristo En La Cruz Dejó El Templo Inoperante Con Un Solo Sacrificio El Cordero De Dios Hizo Cesar De Una Vez Por Todas El Sistema Sacrificial Y Sacerdotal Del Antiguo Pacto Como Dice El Autor De La Carta A Los Hebreos Los Sacerdotes Del Antiguo Testamento Tenían Que Ofrecer Muchas Veces Los Mismos Sacrificios Que Nunca Pueden Quitar Los Pecados Pero Él Abriendo Ofrecido Un Solo Sacrificio Por Los Pecados Para Siempre Se Sentó A La Diestra De Dios Porque Por Una Sola Ofrenda Él Ha Hecho Perfectos Para Siempre A Los Que Son Santificados Cuál Es La Conclusión Esta Es La Conclusión Sigue Diciendo El Autor Entonces Hermanos Puesto Que Tenemos Confianza Para Entrar Al Lugar Santísimo Por La Sangre De Jesús Es El Lugar Sagrado Al Que Solo Podía Entrar El Sumo Sacerdote Una Vez Al Año Ahora Nosotros Podemos Accesarlo Cuantas Vezes Queremos Tenemos Confianza Para Entrar Al Lugar Santísimo Por La Sangre De Jesús Por Un Camino Nuevo Y Vivo Que Él Inauguró Para Nosotros Por Medio Del Velo Es Decir Su Carne Y Puesto Que Tenemos Un Gran Sacerdote Sobre La Casa De Dios Acerquémonos Acerquémonos Con Corazón Sincero Miren Hermanos Si Los Judíos Del Antiguo Testamento Hubieran Podido Sospechar Que Los Creyentes Del Nuevo Pacto Íbamos A Tener Acceso Directo Al Lugar Santísimo Cuantas Veces Lo Quisiéramos Nunca Se Lo Hubieran Podido Imaginar Acerquémonos Acerquémonos Que El Velo De La Carne De Jesús Fue Rasgado Para Eso Para Que Nosotros Podamos Entrar Al Lugar Santísimo Mientras Los Sacerdotes En El Templo En Ese Mismo Momento Estaban Sacrificando Miles De Corderos Para La Celebración De La Pascua Ese Viernes A Las Tres De La Tarde Precisamente A Las Tres De La Tarde El Cordero Pascual Estaba Muriendo En La Cruz Abriendo De Par En Par Una Avenida De Salvación Medio De Su Sangre Y Marcos No Se Limita A Darnos Un Recuento Histórico De Este Hecho Sino Que Al Mismo Tiempo Nos Muestra En La Misma Historia Cómo Se Supone Que Debemos Reaccionar A Ese Hecho Y Eso Nos Lleva A Nuestro Quinto Encabezado Una Sorprendente Confesión Versículo 39 Viendo El Centurión Que Estaba Frente A Él La Verdad En Verdad Este Hombre Era Hijo De Dios Mateo Añade Que Este Hombre También Estaba Impresionado Por Los Eventos Sobrenaturales Que Habían Rodeado La Muerte De Jesús Porque En ese Momento No Solamente Las Tinieblas Cubrieron La Tierra Por Tres Horas Sino Que La Tierra Tembló Dice Mateo La Tierra Tembló Y Las Rocas Se Partieron Y Algunos Justos Que Habían Muertos Resucitaron En El Momento En Que Jesús Expiró Pero Marcos Se Enfoca Únicamente En El Impacto Que Produjo En El Corazón De Este Hombre Romano Soldado Gentil No Judío El Hecho De Haber Sido Testigo Presencial De La Manera Como Jesús Expiró Piensen En Esto Mis Hermanos Este Hombre Tiene Que Haber Sido Testigo De Miles De Miles De Muertes Sin Embargo Él Sabía Que Nunca Nadie Había Muerto Como Murió Jesús Tal Vez Él Estuvo En El Pretorio Cuando Jesús Estaba Siendo Burlado Tal Vez Él Era Parte De La Burla Tal Vez Él Fue Uno De Los Que Escupió A Jesús En La Cara Y Él Estuvo Viendo A Través De Todas las Horas La Mansedumbre De Jesús Odio Como Exclamó En La Cruz Él Estaba Al Pie De La Cruz Como Le Dijo Al Ladrón Que No Era Un Buen Ladrón Era Un Ladrón No Hay Buenos Ladrones Cuando Ese Hombre Reconoció Su Pecado Y Le Dijo Por Favor Acuérdate De Mi Cuando Vengas En Tu Reino El Acto De Fe Más Increíble Que Una Person Haya Hecho En Toda Le Está Diciendo Yo Sé Que Tú Eres Un Rey Tú Tienes Un Reino Por Favor Cuando Vengas En Tu Gloria Cuando Vengas En Tu Reino Acuérdate De Mi Y Ese Centurión Ese Romano Endurecido De Corazón Escuchó Cuando Jesús Perdonó A Este Hombre Y Le Dijo Hoy Te Prometo Que Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Este Centurión Vio Todo Eso Y Fue Lo Que Lo Movió A Decir Dice Al Ver Cómo Expiro Al Oír Este Grito De Victoria Consumado Es Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Dice Al Ver Cómo Expiro Ese Centurión Romano Dijo Verdaderamente Este Hombre Era Hijo De Dios Ahora Hermanos Este Texto Tiene Una Importancia Capital En El Evangelio De Marcos Cómo Comienza El Evangelio De Marcos Este Es El Principio Del Evangelio De Jesucristo Hijo De Dios Y Una Y Otra Vez Nosotros Vemos A Través Del Evangelio De Marcos Cómo Los Demonios Reconocían Que Jesús Era Hijo De Dios Cómo Dios El Padre Reconocía Que Jesús Era Hijo De Dios Nosotros Vemos En Los Evangelios Como El Mismo Jesús Se Identifica A Si Mismo Como El Hijo De Dios Pero Hasta Este Momento No Había Habido Ningún Solo Hombre Que Había Llamado A Jesús En El Evangelio De Marcos Hijo De Dios Y Tiene Que Ser Un Soldado Romano Gentil En Ese Momento Ese Hombre Estaba Ilustrando A Que Vino Cristo Al Mundo Porque Estaba Muriendo En En Esa Cruz Para Salvar A Pecadores Como Tú Y Como Yo Para Llevarlos Abrirles El Entendimiento Y Hacerles Ver Que Él Era Realmente El Hijo De Dios Y Es Como Si Marcos Estuviera Diciéndole A Los Lectores De Su Evangelio Y A Todos Aquellos Que Iban A Oír A Través De La Historia A Un Predicador Exponer Este Pasaje Del Evangelio Cuando Este Centurión Dijo Verdaderamente Este Hombre Era Hijo De Dios Es Como Si Marcos Estuviera Diciendo Y Ahora Que De Ti Que De Ti Vas A Reaccionar Con Indiferencia Ante La Muerte De Jesús O Vas A Reconocer Como El Centurión Que Verdaderamente Este Hombre Era Hijo De Dios Que Había Dado Su Vida De Manera Voluntaria Para Salvar A Pecadores Pero Hay una escena Más Que Veremos Mucho Más Brevemente Mucho Más Brevemente Las Testigos Presenciales De La Crucifixión Marcos Concluye Esta Historia De Una Manera Bien Extraña Había También Unas Mujeres Versículo 40 Mirando De Lejos Entre Las Cuales Estaban María Magdalena María La Madre De Jacobo El Menor Y De José Y De Salomé María Ya Se Las Cuales Cuando Jesús Estaba En Galilea Le Seguían Y Le Servían Y Había Muchas Otras Que Habían Sufrido Con Subido Con Él A Jerusalén Hermanos ¿Por qué Marcos Incluye Este Detalle Aquí Que No Parece Tener Mucha Relevancia Sobre Todo En Comparación Con El Resto De La Historia Muy Probablemente Porque Iban A Ser Esas Mismas Mujeres Las Primeros Las Primeras Testigos Presenciales De Su Resurrección Esas Mismas Mujeres Eso Lo Vamos A Ver Al Capítulo 16 Del Evangelio De Marcos Esas Mujeres Habían Estado Con Jesús Durante Todo Su Ministerio En Galilea Siguiendole Sirviéndole Y Ahora Marcos Nos Dice ¿Saben Qué? Fue Ese Grupo De Mujeres La Que Se Mantuvo Fieles Hasta El Fin En La Muerte De Jesús Mientras Aquellos Discípulos Que le Habían Dicho A Jesús Camino A Getsemaní Aunque Todos Te Negar Yo Nunca Te Negaré El Apóstol Pedro Que Dijo Mira Si Fuera Necesario Morir Contigo No Te Negaré Ninguno De Sus Hombres Estaba Allí Allí Estaba Un Grupo De Mujeres Un Grupo De Mujeres Este Grupo De Mujeres Y Hermanas Esto Debe Hacernas Sentir Felices Este Grupo De Mujeres Ocupa Un Lugar De Honor En El Evangelio Por Esa Fidelidad A Toda Prueba A Un En Medio Del Dolor Y De La Confusión Que Muy Probablemente Estaban Experimentando En Ese Momento Al Ver A Jesús Crucificado Ellas Fueron Testigos Presenciales De Su Muerte Fueron Testigos Presenciales De Su Enterramiento Y Aunque No Lo Sabían En Ese Momento Tres Días Más Tarde Iban A Ser Testigos Presenciales De Su Resurrección Hay Muchas Enseñanzas Que Podemos Derivar De Este Relato Pero Obviamente El Tiempo Se Ha Ido Voy A Limitarme A Unas Cuantas Bien Rápido Mis Hermanos Este Relato Nos Enseña En Una Forma Muy Impactante El Alcance De La Justicia Y La Santidad De Dios El Alcance De La Justicia Y La Santidad De Dios Tú Quieres Saber Que tan Santo Dios Mira la Cruz Mira la Cruz Mira el Hijo De Dios Muriendo Por Nuestro Pecado Y Vas a Darte Cuenta Que Dios No No Toma El Pecado A La Ligera Mis Hermanos Para Nuestro Dios El Pecado Que Nosotros Cometemos Con Tanta Facilidad El Pecado Que Nosotros Coqueteamos Con El Que Coqueteamos Muchas Veces Para Nuestro Dios El Pecado Es Algo Tan Serio Que Para Poder Salvarnos Para Poder Tener Comunión Con Nosotros Su Hijo Tuvo Que Morir En Una Cruz Que Tan Seria Es La Santidad De Dios Que Tanto Aborrece Dios El Pecado Mira Cristo Sufriendo La Agonía De Miles De Infiernos En Esa Cruz Pero Este Relato Nos Enseña También En Una Forma Muy Impactante La Yo No Sé Que Palabra Usar Porque Si Digo Que Es Increíble No Es Increíble Es Creíble Pero Este Pasaje Nos Enseña En Una Forma Muy Impactante La Verdadera Naturaleza Del Amor De Dios Sabes Que Nosotros No Podemos Entender El Amor De Dios Hasta Que No Entendemos La Ira De Dios En Estos Días Hubo Una Controversia En Las Redes No Me Había Dado Cuenta Alguien Me Que Dios Aborrezca Al Pecador Dios Amor Pecador Mis Hermanos Escuchen Bien Si Nosotros No Entendemos Que La Ira De Dios Está Sobre Los Impíos Todos Los Días Como Dice El Salmos Dice Dicen Juan Capítulo 3 Versículo 36 Después De En Pecado Pero Eso Es Lo Grandioso Eso Es Lo Increíble Eso Es Lo Extraordinario Del Amor De Dios Dios Interpuso Su Amor La El Aparato Emocional De Dios Es Complejo Nosotros No Podemos Reducir El Amor De Dios A Un Mero Sentimentalismo Dios Dios No Es Un Abuelito Que Está En El Cielo Diciendo Ay No Importa Lo Que Ustedes Hagan Yo Lo Voy A Recibir Como Quiera Porque Yo Los Amo No Aquí Tenemos A Un Dios Perfectamente Santo Un Dios Perfectamente Justo Un Dios Que No Juega Con El Pecado A Un Dios Que No Puede Tener Comunión Con El Pecador A Un Dios Que Tiene Que Castigar A Los Culpables Al Mismo Tiempo Interponiendo Su Amor Para Que El Inocente Sufriera Por Nuestra Causa Esa Esa Es la Verdadera Naturaleza Del Amor De Dios Es Así Que Podemos Entender De Tal Mano Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Dios Dios No Amó A Un Grupo De Gente Buena A Un Grupo De Gente Amable Él Amó Un Grupo De Gente Aborrecible Eso Es Lo Grande Del Amor De Dios De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Por Ese Grupo De Gente Aborrecible Dios Entregó A Su Hijo Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Que Dice Jesús En Juan Capítulo 15 Versículo 13 Nadie Tiene Mayor Amor Que Este ¿Cuál Es El Amor Que Uno Ponga Su Vida Por Sus Amigos Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Oh Mis Hermanos No Es Contemplando Las Circunstancias Que Nosotros Podemos Alcanzar Un Mejor Entendimiento Del Amor De Dios Es A Través De La Cruz No Mires A Tus Circunstancias Mira La Cruz Pero También Podemos Derivar De Este Relato Que No Nos Pertenecemos A Nosotros Mismos Mis Hermanos Porque Cristo Nos Compró A Precio De Su Sangre En Esa Cruz Ese Texto En Juan Capítulo 15 Versículo 13 Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Que Uno Ponga Su Vida Por Sus Amigos Ese Texto No Termina Allí Ese Texto Sigue Diciendo Y Vosotros Sois Mis Amigos Y Hace Lo Que Yo Les Mando Nosotros Fuimos Comprados Mi Hermano Tú No Te Perteneces Tú No Te Perteneces Fuiste Comprado Por Precio Como Dice Pablo No Sabéis Que Sois Templo Del Espíritu Santo El Cual Está En Vosotros El Cual Tenéis De Dios Y Que No Sois Vuestros Porque Fuisteis Comprados Por Precio Glorificad Pues A Dios En Vuestro Cuerpo Y En Vuestro Espíritu Los Cuales Son De Dios Mi Hermano Cristo Te Compró Ese Sufrimiento Fue Para Comprarte El Amor De Cristo Nos Apremia Dice Pablo Llegando A esta Conclusión Que si Uno Murió Por Todos Luego Todos Murieron Y Por Todos Murió Para Que Los Que Viven Ya No Vivan Para Si Sino Para Aquel Que Murió Y Resucitó Por Ellos Tú No Te Perteneces Para Hacer De Tu Vida Lo Que Tú Quieras Tú No Te Perteneces Para Usar Tu Tiempo Como Tú Quieras Tú No Te Perteneces Para Usar Tus Recursos Económicos Como Tú Quieras Tú No Te Perteneces Para Hacer Del Resto De Tu Vida De Aquí En Adelante Lo Que Tú Quieras Cristo Te Compró A Precio De Su Sangre Esa Agonía Esa Agonía Es Para Que Tú No Sigas Viviendo Para Ti Y Finalmente Este relato Nos Enseña En Una Forma Muy Impactante Que No Puede Haber Salvación Fuera De Jesús No Puede Haber Salvación Fuera De Jesús Solo Dios Podía Absorber Todo El Peso De Su Propia Ira Solo Dios Podía Salvarnos De Dios Por Eso Dios Se Hizo Hombre Para Poder Recibir En Su Naturaleza Humana Todo El Peso De La Ira Que Tus Pecados Y Los Míos Merecían Oh Mi Amigo Es A La Luz De Lo Que Hemos Visto Hoy Que Podemos Entender Por Que Jesús Decía Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Yo Soy La Vida Nadie Viene Él Es La Única Vía De Acceso Al Padre No Es La Religión No Es Tu Decencia No Son Tus Buenas Obras Es Jesús Él Es La Única Vía De Acceso Ven A Cristo Mi Amigo Ven A Cristo Y Ven Ahora Te Repito Una Vez Más La Pregunta Te Vas A Ir De Aquí Siendo Indiferente A La Cruz O Vas A Reconocer Como Hombre Era Hijo De Dios